¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Lucía y estoy súper emocional porque hoy es mi cumple y mi madre me ha dicho que ahí tengo una sorpresa en el ordenador y me ha dicho que aquí me siento, ¿a que sí mamá? Sí, claro, que te sientas aquí, que te tengo una sorpresa Pues vengo mamá, ¿qué sorpresa? Venga, pues dentro vídeo, ¿no? Dentro vídeo Bueno, ¿te lo pongo? ¿Está preparada? Sí Venga, ¿listos? ¡Ya! ¡Hola bichitos! Yo soy Noa de los canales RickyFamily y NoaPrize Y quería felicitar a mi twin, que es Lucía, porque hoy es su cumpleaños ¡Yay! Hoy es mi cumpleaños y cumple seis años, madre mía, madre mía Lucía, te deseas lo mejor y con mucho amor desde aquí Te mando muchísimos besitos A ver si nos vemos pronto, adiós ¡Hola Lucía! ¡Muchas felicidades por esos seis añazos! ¡Eh! Te tengo que decir una cosa, cuando te vea te voy a tirar de la oreja y también vamos a hacer muchas travesuras ¡Adiós, adiós! ¡Hola Lucía! ¡Me han chivado que hoy celebras tu cumpleaños! ¡Muchísimas felicidades! Siento no poder estar ahí, aunque me hacía muchísima ilusión, pero quiero que te lo pases genial Así que eso, que te regalen un montón de regalos y en serio, que te lo pases súper bien Bueno, y ya sabéis que mis claretas, mis y yo te deseamos cumpleaños feliz ¡Un besito guapa! ¡Mua! ¡Hola Lucía, preciosa! Desde el canal Revoltosa Recoleta, Malena, Carla y yo te queremos desear un súper cumpleaños por tus seis añazos Estamos deseando pasar un día contigo para darte muchísimos achuchones Eres una chica maravillosa, alucinante y súper divertida ¡Miles de besazos para ti y todos los bichitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola Lucía, feliz cumpleaños! ¡Que cumbras muchos más! ¡Ahora nos vemos que cumple! ¡Felicidades! ¡Muchos besitos! ¡Felicidades Lucía! ¡Muchos besitos Lucía, te quiero mucho! ¡Sofía, ya tenéis seis años las dos! Sí, pero aunque yo voy a cumplir siete ya mismito Y bueno Lucía, que te lo pases genial y que te regalen un montonazo de cosas ¡Sí! ¡Muchos besitos! ¡Hola! Estamos aquí en el canal de Mariela y hemos venido para felicitar a nuestra gran amiga ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Qué pequeña pelirroja! ¡Mi amiga! ¡Sí, sí, sí! ¿Y qué le tienes que decir Mariela? ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchísimas felicidades Lucía! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Y feliz cumpleaños también las dos cosas! ¡Así que que pases un gran día en el día de tu cumpleaños! ¡Te quiero el Indy! ¡Hola Lucía! Soy Indy del canal El Mundo de Indy y él es Dilan del canal Little Dila Y ya nos conoce porque nos hemos visto un mogollón de veces, pero un montón, un montón Has sido la youtuber que me ha visto y a Dilan y a mí pues te queremos mucho y queríamos felicitarte por tu cumpleaños porque ya son seis años ¡Ay madre mía que te hace mayor Lucía! ¿Tú quieres que yo me cumpla seis años? ¡Venga! ¡Mándale muchos besitos a Lucía que la queremos mucho mucho mucho! ¡Y a ver cuando nos vemos otra vez! ¡Ya dentro de poquito poquito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola Lucía! Soy Daniela de Diverte y Guay y Daniela Go y me he enterado que es tu cumpleaños que cumple seis añitos ¡Muchísimas felicidades! ¡Ah! Y que sepas que me encantan tus vídeos y están súper chilos y tú eres súper graciosa ¡Desde Málaga te mando un besito! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Felicidades! ¡Hola Lucía! ¡Somos Raquel! ¡Y Elizabeth de Doble Queens! ¡Y Martina de... ¿Cómo se llama tu canal? ¡Martina Tini! Y nos hemos enterado que es tu cumpleaños y que cumple... ¿Cuántos años cumple? ¡Señor Niso! ¡Madre mía! ¡Muchísimas felicidades Lucía! Que sepas que no nos perdemos ningún vídeo tuyo, que lo haces genial, que eres muy granita Y que nos encanta, y que nos encanta Así que desde aquí te mandamos muchísimos besos ¡Felicidades! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Hola Lucía! ¿Qué tal estás mi pequeña pelirroja? ¡Felicidades por tus seis añitos! ¡Qué mayor! Te quería decir que estoy en love contigo ¡Mua! Y bueno, un besito ¡Que pases un gran día! ¡Que te den mil regalitos! ¡Y nos vemos pronto! ¡Mi pequeña pelirroja! ¡Lucía, que cumple seis añitos! ¡Qué mona y qué mayor ya, eh! Bueno, te deseo un súper feliz cumpleaños Que te los pases súper, súper bien Y que sigas igual de guapa y de simpática ¡Mil besos! ¡Mua! ¡Hola Lucía! Somos Manuela y Cayetana, las Chis Golden Y queremos felicitarte porque nos hemos enterado de que cumple seis añitos ¡Muchas felicidades y muchos besitos! ¡Somos tu fan número uno! ¡Nos encantan tus vídeos y tus travesuras! ¡Muchos besitos bichitos! ¡Adiós! ¡Muchas felicidades, Lucía! Ya tienes seis añitos como mi hermano Rico Que te lo pases genial en tu fiesta Y ojalá te conozcamos muy, muy pronto ¡Hola Lucía! ¡Yo soy Libby! ¡Yo soy Chiqui! ¡Del canal! ¡Lol! ¡Retos Divertidos! ¡Y nos hemos enterado que hoy es tu cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Seis años ya! ¡Qué grande eres! Que te lo pases un montón de bien Y que cumplas mucho más ¡Ya te valía! ¡Ya te valía! No queríamos faltar en este día tan especial para ti ¡Sí! ¡Porque somos fans de la pequeña pelirroja! ¡Porque nos lo pasamos un montón de bien con tus vídeos! ¡Sigue así de divertida y de guapa! ¡Y que te lo pases muy bien en el día de tu cumpleaños! ¡Y que cumpla mucho más! ¡Adiós! ¡Buenos besitos! ¡Mua! ¡Mua! Oye, ¿tú sabes qué es el cumpleaños de Lucía? ¿El cumpleaños de Lucía? ¿El cumpleaños de Lucía? ¿De mi pequeña pelirroja? ¿Tú cómo le dices a Lucía? ¡A Lucía! ¡Canta del cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños de Lucía! ¡Cumpleaños feliz, Lucía! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y te queremos desear desde aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola Lucía! ¡Soy África! ¡Yaynara! ¡Y somos del canal! ¡Meditas Channel! ¡Hoy estamos aquí para felicitarte! ¡Porque nos hemos enterado de que cumples 6 añitos! ¡Muchísimas felicidades, guapísima! ¡Esperamos que te lo pases genial en este día tan especial! ¡Y que te ganes muchísimas cosas, guapa! ¡Desde Millezas Channel te mandamos un montón de besitos! ¡Y a ver si nos vemos pronto! ¡Adeu! ¡Hola Lucía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Lucía! ¡Hola! 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 ¡Felicidades, Lucía! ¡Te quiero! ¡Lucía, muchas felicidades! ¡Pasártelo bien en tu cumple! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Hola Lucía! ¡Pues soy tu amiga Nicole! ¡Que me ha hecho un pajarito! ¡Que es tu cumpleaños! ¡Muchísimas felicidades, Lucía! ¡Que te quiero mucho! ¡Hoy cumpleaños! ¡Que cumple! ¡Seis años! ¡Que cumple! ¡Seis años! ¡Y que le vamos a decir a Lucía! ¡Que se le pase bien en su vida y que se lo pase bien con su amigo y con su familia! ¡Y con su familia y con todo el mundo! Así que nada, Lucía, te queremos mandar un beso muy, muy, muy fuerte y que esperamos conocerte muy pronto, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Un besito! ¡Que disfrute! ¡Chao! ¡Hola! ¡Yo soy Lucía del canal! ¡Las cartas de Lucía! Y estoy aquí para felicitar a un bichito muy guapo y muy divertido que se llama Lucía como yo del canal Pequeña Peirroja porque cumple seis añitos. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades guapa! Espero que te lo pases súper bien y que te regalen muchas cositas. ¡Muchos besitos! ¡Felicidades de Lucía! ¡Hola, Lucías! ¡Soy la señora del canal, la marca de mis juguetes! Y sé que hoy es un día muy especial para ti. Y por eso no podemos dejar pasar la oportunidad de mandarte mi felicitación y muchos besitos. ¡Muchas felicidades! ¡Mua! Aunque este año no podías estar ahí, espero que pronto podamos abrazarnos. ¡Te quiero mucho! ¡Un besito! ¡Mua! ¡Muaw, muaw, muaw, muaw! ¡Adiós! A ver, Lucía. Te queremos decir que cumplas muchos años más. Muchas felicidades. Muchas gracias por el mensajito que le hiciste a ella, Alejo. Que te queremos mucho que sigas con esa sonrisa. y tan divertida y graciosa y simpática como eres. ¿Vale? ¡Muchos besitos! ¡Te queremos! ¡Adiós! ¡Que te haga muchos vídeos más! Hola Lucía, soy Marina. Muchas felicidades por tus seis años. Estoy muy contenta de poder felicitarte porque siempre miro tus vídeos y me encantan. ¡Muchos besos, bichito! Desde la Feria de Granada a nuestra pequeña pelirroja por tu sexto cumpleaños. ¡Muchos besitos, guapa! ¡Feliz cumpleaños! Hola Lucía, ¿sabéis quién soy, no? Soy Marta, del canal Marta Gález. Estoy aquí porque me he enterado que hoy es tu cumpleaños y me hacía muchísima ilusión felicitarte. ¡Muchos besos! ¡Felicidades, bichito! ¡Muchos besos! ¡Ya cumples seis años! ¡Espero que pronto nos conozcamos! ¡Chao! ¡Te queremos! ¡Mua! ¡Hola Lucía! Soy Nayara del canal Pequeñilandia y te quiero felicitar porque es tu cumpleaños. ¡Qué mayor te estás haciendo ya! Espero que te lo pases súper bien en la fiesta y te mando muchas besitas. ¡Te espero volver a verte! ¡Adiós, Lucía! ¡Hola, Lucía! ¡Soy tu amiga no del canal no de diversión! ¡Estoy aquí porque me he enterado que vas a cumplir seis añazos! ¡Espero que cumplas muchos más! ¡Tengo unas ganas de verte! ¡Adiós, mis dos! ¡Hola, Lucía! ¡Me dijo un cumpleaños Pequeño Filirroja! ¡Me dijo tu mami que te está haciendo una sorpresa de todos estos videos! ¡Y me encantó conocerte en Cádiz! ¡Allá buscando a ver si encontramos alguna! ¡Y yo soy Valeria del canal Valeria Luis! ¡Adiós! ¡Que la pases súper bien! ¡Hola, Lucía! ¿Qué tal estás? Bueno, espero que te lo estés pasando súper bien porque sé que hoy es tu cumpleaños y además que cumples seis añazos ¡O sea, qué mayor estás ya, por favor! Así que, pues nada, espero que te lo sepases súper, súper, súper bien con tu familia y tus amigos y tal y que comas mucha tarta Así que, pues nada, muchas felicidades y un besito guapa ¡Hola! ¡Soy Lucas del canal! ¡Tus juguetes favoritos! ¡Vengo a felicitar a Lucía de Pequeño Filirroja por sus seis añazos que casi me pilla ¡Muchas felicidades! ¡Mua, mua, mua! ¡Que te lo pases muy bien! ¡Y nosotras somos! ¡Igma! ¡Ibero! ¡Y somos del canal! ¡Familia Yutubero! ¡Y nos enteramos de que el otro día fue tu cumple! ¡Así que queríamos felicitarte por esos seis añitos! ¡Y te deseamos un... ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Lucía! ¡Soy Raquel! ¡Soy Raquel! ¡Soy Raquel! ¡Soy Raquel! Y estoy aquí porque me he enterado de que es tu cumpleaños y que cumples seis años muchísimas, pero muchísimas felicidades que te lo pases genial que te regalen muchísimas cositas y que me encanta tu canal y que es una niña súper, pero súper divertida ¡Ojalá pronto nos volvamos a ver! ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Quiero verlo otra vez! ¿Ya? ¿Es verdad que te ha gustado? ¿Sí? ¿Mucho, mucho, mucho? ¿De verdad? Vale, pues despídete antes de los bichitos, ¿no? Dile lo que te ha parecido ¡Bichitos! ¡Gracias! Y... Y a todos los youtubers que yo conozco Y bueno, ¿te van rolla más? Eh... Creo que no Venga, pues despídete, fíjate Venga, pues despídete Bueno, bichitos, si os ha gustado este vídeo no me suscribirán a mi canal ni compartirle todo ¡Mucho, bichito! ¡Mua! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, bichitos! Y a todos los que me están viendo un beso súper grande ¡Mua! ¡Ah! Y muy importante, bichitos suscribir a mi canal y darle a la campanita Y a todos los que me están viendo un beso súper grande ¡Mua! ¡Palo guapo, palo guapo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!